Bien, pues vamos a empezar nuestra ponencia del día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida. Soy Georgina González, directora del Diplomado. Y para mí es un honor contar con la participación de Sara, de Maggie y de mi querida Miriam. Y bueno, les voy a presentar sus estudios, quiénes son, para que las conozcan. Y después cerraré mi micrófono para dejarlas con sus anfitrionas. Magali Padilla, ella es nutrióloga clínica adscrita al Banco de Lecho Humana del Estado de Guanajuato. Es responsable de la sección de donadoras y enseñanza en el Banco de Lecho Humana de Guanajuato, el Estado de Guanajuato. Cuenta con un diplomado en nutrición clínica perinatal y pediátrica. Sara Moreno es nutrióloga clínica, facilitadora en diabetes, consultora certificada internacionalmente en lactancia, es IBCLC. Tiene un diplomado en nutrición materna infantil y es experta en nutrición infantil por 100 nutrición. Y Miriam del Toral, ella es asesora especializada en lactancia y lactancia de múltiples por EduLacta. Es la activista 24-7, es acompañante tanatóloga, es fundadora de Maternidad Sustentable y colaboradora de EduLacta, Pilu, Fuente de Vida y UPA-Tribu. Ellas son sus anfitrionas el día de hoy. Denme chancita para dejar entrar. Ya están todas muy bien, chicas, gracias. Les pido que les den la más cordial bienvenida. Quienes tienen sus cámaras cerradas, les vamos a pedir que las abran, porque la verdad es un poquito difícil interactuar con nuestros participantes cuando cierran sus cámaras, salvo que vayas manejando o que estés en tu trabajo. Si se puede, sería muy lindo que pudiéramos vernos, aunque sea por este medio. Y pues, chicas, adelante. Gracias, Geo. Voy a compartir pantalla. ¿Me pueden indicar si se ve bien? Bueno, muchas gracias por la presentación, Geo. Me gustaría iniciar esta charla, vaya, con un mensaje, más que mensaje. Se me vino ayer precisamente que preparamos esto. Una de las frases que he escuchado de varias mamás que han tenido alguna pérdida, principalmente en el ámbito de mi familia, ¿no? Por ahí comentan ellas que cuando eres pequeño y se mueren tus padres, pues te dicen huérfano, huérfana, ¿no? Que cuando te casas y muere tu pareja, eres la viuda o el viudo, pero cuando se muere un hijo, o sea, realmente, pues, no tiene un nombre, ¿no? Pues yo soy, como dice Geo, Magali Padilla, y pues, bienvenidos a esta charla, muerte gestacional y perinatal, que lo hemos titulado como el duelo invisibilizado. Tengo el placer de compartir esta sala el día de hoy con dos grandes colegas, que es Miria del Toral y Sara Morena. Declaramos que no existe ningún conflicto de interés para esta ponencia y vamos a definir previamente los objetivos, vaya, de esta charla que nos vamos a llevar por este medio por Zoom. Primeramente vamos a definir los conceptos de muerte gestacional, neonatal y perinatal, así como duelo. Conocer la situación y el papel del profesional de salud ante esta muerte gestacional, neonatal y perinatal. Vamos a describir y la propuesta de abordaje, tanto en el momento de tener alguna situación de duelo, por ejemplo, como personal de salud, y también la importancia de los grupos de apoyo a las familias. Y por último, estaremos analizando un caso clínico real. Ok, empecemos con lo que vienen siendo los, el concepto. Cuando tus padres mueren, has perdido tu pasado. Cuando tu hijo muere, has perdido tu futuro. ¿Qué es el duelo? Muchas veces platicamos, hablamos, escuchamos esta palabra en el sector salud, entre las mismas colegas, entre diferentes personas, pero en sí, ¿el duelo qué es? Bueno, el duelo viene siendo un proceso biopsicoemocional que sigue a la pérdida de una persona amada. Proviene precisamente de la tindolus, que es este dolor como una respuesta emotiva ante la pérdida, ya sea de algo o de alguien. Y este duelo gestacional suele ser silenciado. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me refiero con un duelo silenciado? Es que la información que se les ofrece a los padres en realidad en la cuestión del duelo es muy escasa y suele contener un mensaje que está implícito, incluso me atrevo a ponerlo entre comillas, como estos mensajes de mira hacia el futuro, ya pasará, y que lo único que hace este mensaje es dejar este espacio tan grande y tan profundo de no permitir reconocer el duelo de los padres y que no pueden vivir como el proceso de forma consciente. Ay, perdón. Sí, ok. Entonces, vamos a ver las definiciones propiamente de lo que viene siendo la muerte gestacional y cómo se divide esta. La muerte gestacional temprana es aquella cuando el fallecimiento del bebé se produce antes de las 22 semanas de gestación, mientras que la muerte gestacional tardía es después de las 22 semanas de gestación. La muerte neonatal precoz es aquella muerte que se presenta en la primera semana de vida, mientras que la muerte neonatal es la que se presenta entre el séptimo y 28 días. La muerte durante el periodo gestacional tardío y el periodo neonatal precoz es lo que nosotros denominamos muerte perinatal. ¿Cuál es nuestra situación actual? Pues como sabemos, cuando hay un embarazo, pues los padres viven emociones predominantemente alegres, positivas, ya que el embarazo refleja como el comienzo de una nueva etapa, de un proyecto futuro, incluso llega a ser un acontecimiento importante para toda la familia cercana, incluso externa, que se transmite por medio de una fiesta o de algo. No, es una celebración propiamente. Y que la única posibilidad de a la que estamos visualizando este embarazo es la posibilidad de este nacimiento del hijo, ¿no? Como tal, esperamos todos que todo embarazo termine en esta felicidad que es el nacimiento. Sin embargo, pues no todos los embarazos tienen este final esperado y una de cuatro mujeres embarazadas vivirá este gran proceso que es la muerte gestacional neonatal o perinatal. Es una realidad a la que nadie quiere mirar de frente y que es muy difícil acompañar. Y sobre todo, el acompañamiento, un acompañamiento que sea cercano, respetuoso, un acompañamiento en donde validemos sentimientos precisamente y que muchos, incluso familiares o incluso la misma pareja y personal de salud no estamos preparados para enfrentar esta pérdida como tal. Es vital que se visibilice toda esta muerte gestacional, esta muerte neonatal y perinatal, sobre todo con el objetivo de buscar un soporte emocional, legal y sanitario en estas familias que están doliendo. ¿Cuál es nuestro papel como profesional de la salud? Bueno, de acuerdo a diferentes carreras, vaya, nos han enseñado en el transcurso, principalmente en aquel aspecto de formación de personal de salud enfocado al personal médico, es de curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Nuestra formación muchas de las ocasiones es hacer este, no voltear a ver precisamente este duelo, hacerlo como algo de rutina, si sumamos todavía el estrés que es en el ámbito hospitalario, en donde muchas de las veces no es que no se tenga esa empatía con esta persona que acaba de perder, vaya, a su hijo, sino también es el contexto que tenemos que ver alrededor que se está presentando esa muerte, ¿no? Las pérdidas perinatales siguen estando sin ser reconocidas socialmente, de la que no se puede hablar abiertamente e incluso llegan a ser infravaloradas por el entorno tanto familiar, social y sanitario. Esto provoca que durante todo el proceso estos padres tengan esta sensación de soledad y no saber a dónde recurrir propiamente. Entonces la palabra clave, la actividad de la salud es precisamente la empatía, que es la clave para poder acompañar estos padres dolientes y sobre todo a los que somos personal de salud, no olvidarnos que además de ser profesionistas, somos personas humanas con sentimientos y vivencias que gran parte de estas vivencias y estos sentimientos condicionan nuestra forma de actuar y que es importante que nuestra labor como personal de salud en el proceso del duelo va a decir cómo va a iniciar este proceso, darle estas herramientas a estos papás y a esta mamá de cómo puede ser el camino, hacerlo más, que se sientan acompañados y que no sientan esta soledad durante todo este proceso. Muy bien, ahora vamos a pasar a platicar acerca de lo que es el abordaje como tal. Yo creo que una parte o la parte central de esta charla es justamente el poder platicar cómo como personal de salud podemos apoyar a las familias en estos momentos tan complicados. Entonces, pudimos hablar ya ahorita acerca de los conceptos como básicos para poder contextualizar un poco lo que son las muertes gestacionales, perinatales y no natales. Pero, ¿qué hacemos ante esta situación cuando se da una cuestión de una muerte? Entonces, vamos a platicar un poquito sobre esto. Sientenme ahí, ahí. Muy bien, es súper importante que nosotros como personal que estamos en contacto con las familias cuidemos sobre todo cómo vamos a comunicar la noticia. Esto generalmente les va a tocar a los médicos, a los ginecólogos, pero es muy importante tener presente cómo vamos a abordar estos momentos. Primero que nada, quiero mencionar el entorno. Hay que cuidar cuál es el entorno en donde se va a dar la noticia. No podemos dar esta noticia en el pasillo. Siempre tenemos que buscar el que sea un espacio muy cuidado, que haya una sensación de calma, que se denote nuestro interés y respeto hacia las familias. El que preguntemos si se debe estar acompañado. Yo creo que esto es algo muy importante. Porque muchas veces, sobre todo en el sector público, aunque también sea en el privado, a veces la mamá está sola y sueltan información sin un previo aviso, por ejemplo. Entonces, es muy importante tener como esto presente, el poder preguntarle a la mamá o a los papás, si es que están ambos presentes, qué es lo que conocen, qué es lo que sospechan, qué ideas tienen de la situación que se está viviendo para poder ir acompañando esta noticia. Y si la mamá está sola, preguntar si quieren tener alguna compañía o incluso si están ambos padres, si quieren tener a alguien más en este momento que es tan complicado, ¿no? Cuidar el espacio, que es un entorno de mucha privacidad, donde estemos seguros que vamos a poder brindar ese apoyo y que no vamos a estar con interrupciones, poner el teléfono en silencio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso va a denotar un respeto y una empatía hacia la familia que está viviendo esto. Hablar con lenguaje sencillo, muy importante, porque muchas veces queremos utilizar términos médicos y en realidad el lenguaje sencillo, algo muy claro, el que les digamos las cosas como son, es algo que va a ayudar mucho a las familias a poder ir aterrizando la idea y poder empezar a transitar este duelo, que es un camino que se va a tener que recorrer, pero si se empieza desde el momento de la noticia, que es algo muy cuidado y muy respetado, es mucho mejor para todos en general, y asegurarse de que la información está siendo entendida, ¿no? Podemos preguntarles si tienen dudas y demás. Ahorita vamos a ver algunos puntos, me pasas la siguiente, Maggie, donde vamos a ir platicando acerca de cuestiones importantes en lo que hablamos y en lo que no hablamos. Sabemos que la comunicación va a estar dada por lo que decimos, que es la comunicación verbal, pero también la comunicación no verbal transmite demasiado, ¿no? Eso es algo inevitable, incluso transmite mucho más lo que es la comunicación no verbal que lo que decimos en sí como tal, ¿no? Entonces hay que cuidar ambas, y en la comunicación no verbal tenemos que cuidar cuál es nuestro lenguaje corporal, ¿no? Imagínense que el médico está dando la noticia y está viendo el reloj, está viendo la puerta, está al pendiente del celular, ¿no? Entonces este lenguaje corporal es muy importante cuidarlo, la actitud que tenemos, el contacto visual que se hace con las familias que están viviendo una muerte, que esto es muy importante, y creo que tiene mucho que ver con muchas cosas, pero también con la historia que tenemos y con lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Y esto es importante tocarlo y mencionarlo porque decía Maggie un dato muy importante, que era una de cada cuatro mujeres, o parejas han tenido una muerte gestacional o perinatal o no natal, ¿no? Entonces si vemos estos porcentajes tan altos como personal del área de la salud, seguro nos ha tocado. Entonces a veces tenemos estos duelos que no están resueltos y podemos tener dificultades en dar la noticia o en acompañar a estas familias, y eso es algo que también quiero que se quede como una semillita para revisar y decir, ok, si estamos teniendo dificultades en estos acompañamientos o en estos momentos, ¿por qué es? Y probablemente podría ir por ahí, ¿no? El tono de voz que utilizamos, la expresión facial, el contacto físico que hacemos, el que tanto nos aproximamos, a veces yo puedo quedarme en la puerta y dar la noticia hasta, no sé, la señora está en la cama, ¿no? Y entonces estoy demasiado lejos. Todo esto importa. La postura que yo tomo, si me doy la oportunidad de escuchar a los padres o no. Y hay que leer el lenguaje corporal de la familia en general, porque a veces nosotros queremos estar ahí acompañando y tal vez la familia no quiere en ese momento que estemos. Entonces hay que leer este lenguaje corporal también o viceversa. A veces creemos que ya ha terminado la noticia o el momento de acompañar y los papás necesitan más. Entonces hay que leer este lenguaje corporal y realmente saber que no vamos muy seguramente a tener las palabras ideales. Yo creo que en estos momentos no las hay. Pero también saber que muchas veces el silencio puede ser más apoyo que decir frases que más adelante lo va a abordar Miriam, pero hay frases que no nos aportan, que al contrario podrían ser como un costalito de arena que le haga más pesado el camino a la familia. Entonces sí es importante tener presente estas frases que las vamos a analizar más adelante y que a veces el silencio es mucho mejor. Siguiente. Y ahí este con aspectos puntuales ¿qué podemos hacer? El simple hecho de presentarnos por nuestro nombre, el saber quién está a cargo muchas veces es el médico, sobre todo en el ámbito privado, pues el médico que ha llevado como el seguimiento del embarazo, pero en el sector público pues puede ser cualquiera y sí vale la pena presentarnos con nuestro nombre, escuchar, siempre estar como muy atentos, permitirle a los padres y madres la expresión del dolor, no pasa nada, o sea, si el papá o la mamá quiere llorar, quiere reclamar, quiere lo que sea, es muy válido y eso es algo que van a valorar las familias. Darles tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a darle información que es ahorita lo que vamos a ir platicando, pero siempre hay que darles tiempo, preguntarles, ¿necesitan un momento? ¿Quieren estar solos? ¿Necesitan algo? Podemos darles como este tiempo para pensar las cosas, hablar con ellos sobre la situación actual, ser muy claros, y en esta parte de la claridad sí vale mucho la pena que nombremos las cosas como son, o sea, el bebé falleció, ¿no? O sea, el bebé falleció y que los papás lo tengan muy claro y muy presente y hay que explicarles las opciones, qué opciones tengo de muchas cosas, ¿no? vamos a pensar para el nacimiento, ¿no? ¿Qué tipo de nacimiento podría ser? Sí, legrado, sí, un parto vaginal, una cesárea, dependiendo del momento, pero todas las opciones que hay y en otros aspectos como la lactancia, por ejemplo, pero siempre darle opciones, nunca obligar y apoyarlos en sus decisiones, si la familia dice, quiero, queremos un parto vaginal, por ejemplo, aquí que es el siguiente punto, que es algo que ayuda mucho en las muertes de este tipo, el tener un parto vaginal ayuda mucho a también ir haciendo conciencia y empezar a transitar este duelo más que algún otro tipo de intervenciones, entonces vale la pena darles la información, darles tiempo, o sea, no es como de, a ver, hay una muerte gestacional y entonces en este momento tenemos que pasar a un legrado, no es así, hay que darles tiempo, pueden ellos ir a casa, pensar las cosas, dependiendo de cada caso, pero en general podemos dar ese espacio para que hagan conciencia y respetar siempre el plan de nacimiento que ellos tengan, mantener la calma, nosotros como personal del área de la salud, cuidar el lenguaje corporal que era lo que comentábamos previamente, pensar en la lactancia, eso es algo que vamos a retomar después porque al final de cuentas en este tipo de muertes hay lo que, lo que vamos a ver como una lactancia pues realmente con brazos vacíos, no hay un bebé pero hay leche, entonces, ¿qué se hace con esa leche? y ahorita lo vamos a platicar un poquito más, hay que ser muy comprensivos con los papás, hay que hacerles sentir la presencia pero con discreción y hablar, siguiente, hablar con toda la familia en general, siguiente Maggie, cuidar mucho la terminología que era algo de lo que platicábamos previamente, utilizar el nombre del bebé, en este punto me quiero detener un poco porque no es un feto, ¿no? vamos a ver ahorita un caso bastante fuerte respecto a este tema que estamos aquí tocando pero no es un feto, no es una bola de células, no son muchas cosas que a veces se dicen, es el bebé de esa pareja y ese bebé tiene un nombre muchas veces, entonces hay que preguntar, hay que utilizar el nombre porque eso es algo que causa mucha empatía y también hace que el acompañamiento sea mucho mejor y como personal de la salud también es bien importante para ver cómo nos sentimos, hablar con ambos padres equitativamente, el papá no es menos, ¿no? porque es un equipo, al final los únicos que están viviendo la muerte del hijo son ellos dos, ¿no? como tal, son los únicos en todo el mundo que están teniendo la muerte de su hijo, entonces hablar con ambos padres de manera equitativa y también yo diría incluso con la familia, todos son importantes, informar, orientar sobre las dudas más habituales acerca del duelo y favorecer la despedida que ahorita también lo vamos a ver. Ahí este, la siguiente, en el tema de la lactancia es muy importante tener presente que la leche va a empezar ahora sí que a producirse a partir de la semana 16 más o menos del embarazo, aunque esto no es una regla porque hay mujeres que pueden empezar antes, ¿no? Con esa producción de leche hay que hacer una revisión como muy puntual y no hay que dejarlo de lado. La inhibición de la lactancia puede darse con, de forma natural, ¿no? Fisiológica o puede darse con medicamentos que sería la farmacológica. Cuando nosotros analizamos la práctica común es la farmacológica, ¿no? Entonces, hay una muerte gestacional, neonatal o perinatal y entonces mandan el medicamento, ¿no? Que el más común es la cabergolina y entonces muchas veces hasta vendan pechos. Entonces, imagínense lo doloroso que va a ser para esa mamá tener la muerte de su hijo y todavía que le estén vendando con esta producción de leche que se está dando y demás. La realidad es que vale mucho la pena informar a las familias cuáles son las opciones. Lo que les decía, ok, puede hacerse de una manera fisiológica o de una manera farmacológica. Rápidamente, no vamos a ahondar aquí, pero en la fisiológica pues lo que se busca es que la producción vaya bajando de manera gradual. Lo único que se debe indicar a las mamás es que vayan haciendo extracción de leche para que sientan confort, para que no duelan los senos, no para vaciar. Y eso con el paso de los días pues va a ir haciendo que esa producción vaya disminuyendo hasta que cese. pero si es importante esta orientación, yo los invitaría mucho también a apoyarse de asesoras de lactancia porque al final el manejo pues debe ser algo acompañado idealmente y también asesoras que estén como muy empáticas con este tema de las muertes gestacionales para poder acompañar de la mejor manera y pues la farmacológica dejarla únicamente para las mamás que así lo decidan porque deseamos nos hay que respetar y también saber que aunque sea farmacológica se va a tener que dar este acompañamiento y que la producción no se corta de la noche a la mañana entonces es súper importante tenerlo presente respetar y acompañar la decisión informada de ambos padres ¿y qué podemos hacer con esa leche que se extrae? ahí vale mucho la pena cuando hay una muerte tratar de generar recuerdos nosotros como personal acompañante podemos decirle a las familias a ver podemos hacer toma de fotografías la impresión de manitas impresión de piecitos pero también se pueden hacer recuerdos con esta leche que se está extrayendo que sería podemos hacer joyas de leche que son muy muy lindas y es una forma de conmemorar estas muertes donar la leche a un banco de leche humana una labor muy noble y que a las familias les puede servir mucho para transitar este duelo hay ocasiones donde dicen es que qué cruel proponerle a las familias que acaban de perder o que acaban de tener el fallecimiento de un bebé que donen la leche para otro bebé pero es yo creo que de las acciones más nobles entonces esto es una cuestión que se puede hacer las joyas de leche cabones de leche o utilizar para regar flores o jardín también como en una conmemoración por esos bebés que fallecieron y es mi turno yo soy Miriam del Toral las que se incorporaron posteriormente a la charla pedirles por favor si están en posibilidad de abrir sus cámaras para que nos permitan esta interacción y yo voy a compartirles un poquito la parte de qué no hacer Sara ha sido como muy clara en qué sí hacer pero a veces nos sirve el contraste para comprender qué sería lo opuesto entonces en este caso como decía Sara ahí los protagonistas de los que están sufriendo las tragedias son los papás entonces no es que tú te vas a poner a charlar amplio y tendido sobre todos tus casos y lo que tú piensas y tu discernimiento sino que es más bien momento de escuchar de escuchar qué es lo que necesita saber esa mamá esa pareja y ir respondiendo sus dudas de la manera más empática más paciente comprendiendo que para ti tal vez es un paciente de cientos que tal vez atiendes al día pero para ellos era su bebé entonces necesitan esa atención y esa calidez y por supuesto cuando hagas esta expresión de lo que ellos te preguntan es probable que incluso hagan la referencia directa doctor doctora nutróloga quien esté ahí porque no crean que hacen mucho discernimiento en ese momento de shock fue mi culpa fue algo que yo hice pude haberlo evitado y digo a lo mejor habría habido cosas que se pudieron haber hecho pero en general la mayor parte de las veces son cosas que no se pudieron haber evitado entonces ahí ser súper cuidadosos porque una dubitación de pues puede que sí o de sí pero ellos se quedaron con el sí o sea es algo que yo pude haber hecho evitado hecho diferente y que causó la muerte de este bebé entonces ser como muy cuidadosos en cómo vamos a expresarnos evitando culpabilizar o juzgar hay no sé hay veces que hasta se les dejan decir cosas como pues que no sintió que ya no se movía entonces eso para la mamá es decir híjole de veras cómo es que no me di cuenta y a veces estamos hablando que son no sé ocho o nueve semanas que sinceramente hay veces que no se siente en esa etapa entonces son frases que a veces parecen así de ingenuas o de cándidas pero que pueden tener un impacto muy fuerte para estas parejas vamos a procurar evitar decirles qué decir qué hacer o qué sentir no no pero es que no se ponga así señora es que no es para tanto es que no se enoje es que no se derrumbe en este momento son cosas que en siga son muy humanas que digamos pero además pueden causar una herida emocional muy fuerte y que después haga que se detenga este proceso de duelo saludable que podrían transitar en algún otro momento si desde ahí les estamos forzando a invisibilizar la posibilidad de sus sentimientos y la expresión de sus emociones después les va a costar muchísimo más trabajo porque cuando pensamos en dirigir esta charla a todos ustedes que son ya sea estudiantes o personal de salud de la área de la salud estamos convencidas que ninguno de ustedes estudió para lastimar a alguien todo lo contrario lo hizo pensando en cómo aliviar su dolor cómo curar cómo hacer mejor su calidad de vida pero a veces al no tener esto en la visión esto en nuestro panorama podríamos incurrir en situaciones que dañen a estas personas que de por sí ya están en un estado muy vulnerado y lo opuesto sería tú robar ese protagonismo y derrumbarte y llorar a moco tendido y que sea la pareja que se quede asombrada y que te quiera casi que contener a ti porque estás sin control y aquí quiero retomar algo que mencionó Sara si hay algo que me está resonando demasiado que me está afectando mucho muy probablemente tiene que ver conmigo y con la necesidad de que yo no trabaje en terapia en un o en un proceso terapéutico y que además me va a aportar a mí la posibilidad de tener una mejor práctica profesional en este sentido hay compañeros pasamos a la siguiente Magui que hacen como lo opuesto como esto es tan doloroso entonces ahora me voy a poner una súper coraza y entonces es como un adormecimiento de las sensaciones y de las emociones y así me comporto con las personas que atiendo porque es abrumador ¿no? entonces puedo caer en situaciones muy lastimosas para las personas a las que les pretendo dar servicio entonces aquí son solamente algunas de muchas frases que algunas de las familias que hemos acompañado nos reportan que se que se les han dicho o sea no surgió de nuestra mente creativa son frases que en algún momento se han expresado y que han tenido un impacto muy fuerte en estas personas ¿no? tanto el de ese fuerte esto se lo dicen mucho a los varones por ejemplo ¿no? o a la pareja no gestante de que tiene que tener un comportamiento determinado por el rol que está jugando y entonces suprimen la posibilidad de expresar su pena y después causando conflicto de comunicación entre ellos o tal cual señora no llore a ver no llore necesitamos hacer ya el legrado y la mamá se queda aquí atorada y ese atore se le queda el resto de su vida o sea no habrá momento en que siquiera recuerda a ese momento de shock en donde no se le vuelva a cerrar la garganta y apretar con toda su fuerza con los posteriores problemas de salud que pudieran llegar a ocasionar también estas emociones reprimidas también ser muy cuidadosos tal vez algunos de nosotros tenemos prácticas religiosas o creencias religiosas determinadas pero no podemos nosotros embarrárselas a los demás o en este afán como místico hacer estas frases de mira fue voluntad de Dios es que Dios quería otro angelito otra florecita en su jardín a lo mejor verdaderamente lo creemos pero sabes que a esa pareja cero le va a hacer gracia porque va a estar pensando pues que Dios tan tan humano tan insensible que me está arrancando lo que más adoraba entonces son cosas que podríamos evitarnos si nos ponemos más bien como en el papel de acompañante y no de protagonistas de lo que está ocurriendo y bueno hay muchísimas más que podríamos citar ahorita tendremos un análisis de caso donde tendremos un linto surtido de ello y creer que el tiempo lo cura todo creo que es muy simplista claro que el tiempo va a ayudar pero va a ayudar más el acompañamiento que se le dé a este proceso de duelo entonces encontraste las frases que si no sé muy bien qué decir podríamos recurrir a estas siento mucho lo que les ha pasado y esto como decía Sara acompañado de todo la congruencia de tu lenguaje no verbal si yo le digo siento mucho lo que les ha pasado esa persona se no me va a creer porque no estoy siendo genuino pero si verdaderamente estoy en contacto visual al mismo nivel con esas personas con un tono de voz adecuado pertinente con una proximidad este adecuada este siento mucho lo que ha pasado hicimos el mayor esfuerzo posible esa persona te lo va a creer y entonces va a poder empezar este proceso de duelo de una manera diferente no montándose tal vez en otras emociones que lo dificulten esto de me imagino cuánta ilusión ha de haber sido para ustedes tener este bebé son cosas que le permiten a los otros la expresión de su pena de su dolor y empezar a echar a andar esta rueda que es muy pesada y es muy común y seguramente a algunos de ustedes les habrá pasado a mí me ha pasado cuando te emocionas muchísimo por algo que te está abrumando empiezas a llorar y te preocupa lo que el otro puede estar sintiendo pensando ¿no? y entonces empiezas a ese es el momento de decir ¿sabes qué? adelante necesita necesitas sacar esas lágrimas adelante aquí estamos para acompañarte es totalmente comprensible que esto sea devastador aquí estamos para acompañarte y eso le da permiso a la persona de dejar que ese dolor tan profundo vaya avanzando y pueda llegar a la descarga a través de las lágrimas del abrazo de la expresión de dolor y esta última frase o estas últimas dos frases me parecen muy importantes a veces pues hay personas que no se les da como mucho la palabra o la expresión de sentimientos que también se vale pero tal vez así dejenme no decirlo mira la verdad es que no sé muy bien que podría decirte que te pudiera consolar solo quiero que sepas que aquí estamos con eso es más que suficiente a veces para esa pareja y esta última de tienes un bebé precioso preciosa se refiere a veces cuando ya se hizo este tratamiento expectante o finalmente nació bebé pero su situación era incompatible con la vida y se sabe que va a fallecer pronto o fallece después del primer aliento hay mamás que me gustaría invitarlos a que hagan esta imagen visual cuando se va dando el ocaso está en las montañas y va bajando el sol y hay un momentito en donde hay un último destello de sol y luego baja y es cuando el sol se va a esconder pero en ese momento también hay un despliegue de colores de tonalidades que a veces es difícil de narrar esos momentos es cuando a la mamá al papá se les está cerrando el mundo pero si tú les animas y les puedes como decir esto de mira qué hermoso es tu bebé es justo esa imagen hermosa en donde dentro del dolor pueden rescatar el valor de la vida de sus hijos como hayan sido a veces con las deformidades que pudieron haber tenido es el hijo amado es el hijo de sus entrañas entonces que nosotros le podamos posibilitar o abrirles el camino al reconocimiento de la belleza dentro de lo terrible que están viviendo no desde la manalidad sino desde la empatía puede permitirles que abracen a sus bebés que lo sientan y entonces no se queden con las ganas de hacer algo claro siempre preguntándoles nosotros qué es lo que les gustaría hacer y a veces en el mejor de los casos y en el mejor de los escenarios dar un periodo de espera porque a lo mejor en ese mismo momento en que van haciendo y que está con todos los sentimientos atorados y se le pregunta ya quisieras verlo quisieras abrazarlo tal vez esa mamá en ese momento diga no no quiero porque es como ya quiero terminar con este dolor pero si le das un poco de espacio de expresión de dolor después tal vez te pueda acercar y decirle oye dime te gustaría tal vez ahora ver a tu bebé o si no lo quieres ver te gustaría que le tomara alguna foto para que después lo pudieras ver a lo mejor puedes tener una respuesta diferente dar el tiempo a las personas en la pena es muy importante y aquí también es importante cuidar al personal de salud porque a veces se les exige mucho qué decir qué no decir cómo decir en qué tono con qué cercanía pero quién cuida al personal de salud cómo le hacemos para que no lleguen esta necesidad de adormecimiento emocional por toda la carga y el desgaste que implica la atención bueno pues algunas propuestas que les presentamos que nos por supuesto no es que es de nuestro ronjo pecho trovador tenemos documentos y protocolos que mencionan que este tipo de esfuerzos redundan una mejor salud emocional de la plantilla entonces aquí sería por ejemplo el que no sea siempre el mismo miembro del equipo el que da la noticia a lo mejor que se pueda ir rotando y esto implica que el último circulito de esta imagen la capacitación sea siempre el primero para que todos sepamos qué hacer cómo hacer cómo decir qué sigue después de la noticia en qué lugar se lo voy a dar todo lo que ya mencionaron ante mis compañeros y esto de la expresión de sentimientos ya lo hablamos mucho con los papás pero también es necesario para las personas que estamos dando atención que podamos a lo mejor también tener ese espacio después para después de dar una noticia y una contención de ese estilo poder también un momento de calma para retomar fuerzas en este esto implica o representa el cuidado de la salud mental y emocional de las personas que son nuestro mayor capital y en ese sentido pues puede haber grupos de apoyo que luego no les encanta a las personas este término porque se sienten como narcónicos anónimos así que la verdad es que es un súper programa pero como que sienten que no es fuera para ellos porque es mostrar vulnerabilidad pero a lo mejor también lo podemos denominar círculos de revisión de casos en donde quien lo acompaña está capacitado para que se dé la expresión de sentimientos porque a veces la relación que se establece con las familias es estrecha aun cuando no la hayas conocido mucho tiempo hay personas con las que haces clic y cuando ves su dolor tú también te conmueves entonces que haya la posibilidad de demostrar la humanidad que poseemos es importante otra sugerencia sería no combinar o no permitir que estén en el mismo espacio dándose los nacimientos cuando se hacen interrupciones de embarazo eso es muy común en los hospitales en general públicos y privados y no se toma o pareciera que no se tome en cuenta el impacto que puede tener para una mamá que va entrando a un hospital para interrumpir ese embarazo para salir con los brazos vacíos están interactuando con mamás que están al lado amamantando o bebés llorando al lado de ellos generando este reflejo de eyección en su pecho con el cual no saben qué hacer porque bueno también muchas veces no hay este acompañamiento a la lactancia que es algo de los que le estamos proponiendo y esta edificación de las muertes a qué nos referimos es que haya algún tipo de código por ahí nuestra maestra Geo González propone el código mariposa que ya en algunos hospitales se está llevando a cabo en donde es un distintivo discreto o sea no se trata de ponerle así la letra escarlata a la mamá sino que es algo discreto para el personal que les da atención que pueda tan solo con llegar saber que esa mamá está pasando por un proceso de pérdida gestacional perinatal o neonatal y que por lo tanto ese nivel de empatía y esa comunicación tiene que ser todavía más cuidada me ha tocado casos en donde llegan y les preguntan así no o sea no sé la nutrióloga la enfermera la del ¿dónde está el bebé? y se les parte el corazón a la mamá y el papá a mí me pasa sobre todo cuando los bebés son prematuritos y están en un sin o sea el bebé no está muerto y es posible que tenga grandes posibilidades de sobrevivir y aún así la cara la expresión de los papás es de sufrimiento profundo entonces tú imagínate cuando ya efectivamente se dio la muerte y llegan así con desparpajo porque hay un descuido en esta atención entonces es algo que se puede remediar fácilmente con algún código que sea para la plantilla y como mencioné la capacitación debe ser constante y debería estar como en un círculo en donde está permeando cada uno de los etapas que hemos mencionado hasta ahora si les es súper complicado como todo lo que dijeron ahorita es mucho como lo recuerdo como lo llevo a la práctica tal vez puedan solamente recordar este acrónimo que es LAST sería la traducción final del inglés en donde la L se refiere a listen escucha escucha a esos padres que necesitan cuáles son sus dudas cuáles son sus apuros y sus angustias más evidentes la A de que es tanto conocimiento de cómo acompañarlos como de la situación particular de esa familia y de esa pareja porque si tienes una mamá que ya viene por ejemplo con depresiones con un historial de depresiones bueno a esta mamá le tengo que dar seguimiento no solamente ahí en la estancia hospitalaria sino posteriormente tal vez con psiquiatría o terapia si fuera necesario el A S de Support se enlaza con lo que dije anteriormente pero también con ese momento de contención ¿qué puedo hacer yo desde mi conocimiento para acompañar a estas personas tal vez en el momento más terrible de sus vidas? y la T se refiere a Touch que es si crees prudente acercarte de una manera prudente y discreta o incluso llegar al toque toque por supuesto muy discreto tal vez de la mano o del antebrazo tal vez del hombro si tu cercanía con esa familia es muy estrecha pues incluso el abrazo pero eso es algo que tienes que aprender a leer en el lenguaje también no verbal de esa familia para que todo esto como que cobre sentido y no sé qué en algo teórico hemos querido proponerles el análisis de un caso clínico quiero decirles que este caso es real lo van a notar está escrito en primera persona porque así lo escribió la mamá que lo vivió hemos hecho una edición porque es mucho más extenso su texto pero aún así creo que rescata el momento desgarrador que ha vivido entonces vamos a leerlo todos en conjunto Maggie bueno lo siento el corazón de su bebé se detuvo cuando logré el embarazo por segunda ocasión después de mucho permítanme tantito es que se está trabando esto disculpen cuando logré el embarazo por segunda ocasión después de mucho tiempo buscando y que no llegaba por mi hipotiroidismo lloramos de gozo y corrimos a compartir la noticia por protocolo de seguridad de la empresa me pedían chequeos rutinarios acudí a consulta y me pasaron al ultrasonido supuse algo rutinario y rápido Pau mi hija mayor preguntó si podía entrar y le dijeron que sí entró brincando de emoción el doctor encargado no me volteó ni a ver Pau me veía emocionada y le preguntó al doctor que ¿dónde está mi hermanito? el médico dijo pues lo mismo intento saber porque parece que no hay vida me sobresalté vi la pantalla y no entendía nada entonces sentenció no hay vida usted tiene un huevo hueco no hay pulso que la pasen alegrado indicó yo dije no a ver espéreme tengo cuatro meses de embarazo y dijo no señora tenía porque el huevo marca menos tiempo mientras extendía una orden que me puso en las manos y llamó a una enfermera para que me llevara alegrado de inmediato me rehusé le dije que quería ver a mi médico particular y que no quería quedarme entonces mientras arrebataba la hoja de mis manos ordenó pues firme aquí que sea que se hace usted responsable de su salud y haga lo que guste firmé y salí nerviosa asustada marcamos a mi ginecólogo particular quien me dijo que no me asustara que esperara 15 días para revisarme le dije doctor me dicen está muerto véame por favor me preguntó algunas cosas y como mis respuestas eran negativas me mencionó los síntomas de alerta y me indicó que esperara fueron 15 días de terror constante le pregunté a todo amigo médico qué opinaba revisé a San Google y recé a toda hora llegó el día acudí a consulta y mi médico cariñosamente me hizo una serie de preguntas que me hacían clara la situación no dolían ya los pechos no había cansancio no se habían ido los ascos etcétera me llevó a revisión en el ultrasonido era la hora de la verdad mi esposo tomaba mis manos aplicó el gel y empezó a ver la pantalla con detenimiento y también con otros aparatos finalmente nos miró se quitó los lentes y dijo lo siento el corazón de su bebé se detuvo en ese momento el mío también eso no podía estar pasando mi hijo había estado muerto en mi cuerpo pregunté varias veces cómo podía haber pasado el doctor fue amable y me lo explicó las mil veces que lo pregunté nos dijo que no había culpables así era la biología la química la vida indicó que esperáramos unos días para que mi cuerpo lo rechazara de manera natural en el día 3 llegó el apocalipsis para mí había sangre en mi ropa llamé a mi médico y me dijo que tuviera paciencia por la expulsión se llevaría 10 mi hijo se desprendía de mis entrañas no sé qué dolía más la realidad vista ante mis ojos fue el dolor de mi matriz me metí a la regadera y llorando veía la sangre irse por la alcantarilla me preguntaba si mi hijo estaría yéndose por el desagüe tres días después el dolor era insoportable el médico me revisó y dijo que era necesario pasar alegrado entré al quirófano sola lloraba en silencio pensaba que debería estar allí para conocer a mi hijo no para desecharlo el doctor dijo todo estará bien Mariana ya no habrá más dolor y estarás bien justo en ese momento se escuchó el llanto de un bebé naciendo en el otro quirófano el médico vio la expresión de mi cara y pidió que me durmiera minutos después desperté y me dijeron que todo había salido bien y que podía irme a casa me vestí y salí abracé a mi marido en esa madrugada fría y hueca faltaba algo faltaba mi hijo faltaba mi amor propio en parte me odiaba a mí mismo muy bien bueno tenemos ahí lo que es la lectura del caso que vamos a estar trabajando en salas como por equipos de trabajo y de mi momento voy acá a comentarles algunos aspectos que vamos a ir analizando la verdad es que es un testimonio bastante duro pero que no es tampoco común o sea tristemente no es tampoco común encontrar falta de acompañamiento muchas veces por falta de tiempo por falta de preparación como tal pero si vale mucho la pena que podamos analizarlo nos vamos a ir a algunos grupos de trabajo nos vamos a dividir en tres vamos a estar guiando el ejercicio en cada grupo va a estar en un grupo Miriam en otro grupo Maggie y en otro grupo yo y este denme un momentito porque voy a abrir acá las preguntas que tenemos que analizar a ver entonces hay hay varias cosas que tenemos que pensar lo primero es qué les parece o cómo consideran que fue la actitud del primer médico no sé el primer médico el que da la noticia qué es lo que perciben y cómo creen que fue su actitud en general pero no solamente queremos que lo piensen en ese sentido sino porque creen que un profesional de la salud pudiera llegar a tener este tipo de actitudes que podría orillarnos a tener este tipo de respuestas o esta forma de dar las noticias como tercer punto cómo les pareció el abordaje del segundo médico que vio a la paciente en todos los momentos del caso cómo les pareció el abordaje del segundo médico como cuarto punto qué puntos de los abordados en la sesión estuvieron presentes y cuáles no tanto en positivo como en negativo y como último punto qué abordaje proponen como equipo nos vamos a ir a las salas de trabajo vamos a tomar entre 10 minutitos más o menos por el tiempo 10-15 minutos regresamos y vamos a hacer un cierre yo los invito a que escojan un representante de equipo lo vamos a hacer para que para que ese representante sea el que nos pueda transmitir lo que pudieron platicar durante la sala de trabajo y poder hacer el cierre es lo que mencionábamos ahora en la presentación Lucy que es necesario también esa atención al personal sanitario que echar culpas o señalamientos a veces puede resultar fácil más desde el enojo pero la realidad es que todos son víctimas entonces en este sentido entonces necesitamos hacer como también asumir las responsabilidades que sí corresponden y esa es la invitación y esta es la propuesta de la formación que estamos haciendo ahora a personal que nos podamos hacer visibles para este tipo de atenciones para que no haya más familias padeciendo estas tragedias y que además son invisibilizadas que no son permitidas por la sociedad que ya son parte de los otros temas que podrán ustedes observar en las diferentes conferencias que va a haber en este ciclo que ofrece lo respetado por parte de otros compañeros en donde si por ejemplo se dan cuenta el papel o el rol del padre parece que está invisibilizado ni siquiera se menciona entonces tendremos una charla hablando específicamente de esto alguna otra de un nuevo embarazo qué pasa cuando está una pareja con una situación así ahora recibe un nuevo bebé entonces son temas apasionantes interesantes que los invitamos a participar esta fue la única charla que tuvo una característica de ser cerrada para poder favorecer este intercambio pero todas las demás están de libre acceso en las redes sociales desde lo respetado muchas gracias Maggie Miriam Sara gracias por sumarse a romper el silencio créanme que te escucho Lucía y entiendo perfectamente te escucho Elsa te escucho María del Refugio les escucho y es la realidad que tenemos en México pero quiero decirles que también es una realidad que estamos cambiando como Miriam mencionaba aquí en Jalisco ya instauramos por más de 11 años de pedirlo pero se logró y con muchísimo gusto podamos trabajar para que se duplique esto en Guanajuato el código mariposa que es bien importante y son cosas tan sencillas como poner los stickers para saber que esa mamá su bebé falleció o sea siempre hay que partir de lo que sí tengo para poder hacer algo con estas familias gracias por acompañarnos por su tiempo las ponencias bueno esta es la segunda tenemos 21 charlas por ejemplo aquí tenemos a nuestra compañera Ana Ruth ella estará hablando de precisamente este burnout en el personal de salud que es muy importante que se atienda la doctora Juiz Sandoval también estará hablando de este tipo de situaciones enfocadas a los trabajos que se hace precisamente en esta carga creo que aquí la intención siempre en dolor respetado ha sido buscar esta compatibilidad de ambos lados porque tanto el personal sanitario la sociedad y las familias traen una carga muy intensa también tenemos aquí a nuestra compañera Gabriela López Gabi ¿quieres compartirnos algo? te escuchamos a lo mejor bueno es algo que yo yo me me fijé dentro de la presentación que hicieron y las frases que dijeron a mí me resonó una que dice me imagino cuánto querrían a su bebé entonces yo creo que siempre tendríamos que hablar en presente y me imagino cuánto quieres a tu bebé ¿no? y otra de las frases siento lo que les ha pasado otra vez regresarlo al presente siento lo que les está pasando ¿no? porque es pareciera que no es importante pero es un juego de palabras inconsciente en donde pues todos tenemos un inconsciente y nos llega nos llega ahí entonces a lo mejor cambiar un poquito siempre las frases que nosotros tenemos que decirles que sean en presente ¿no? porque esto lleva todavía o sea lo que les está pasando va todavía de largo y quizá durante toda tu vida ¿no? pero así es exacto gracias Gaby gracias por enriquecer si se fijan tenemos un grupo bien lindo les tengo el honor de que sale esta primera generación son 30 participantes un gran porcentaje en México aunque hay gente de América Latina también y de Europa entonces pues es lo que vamos haciendo día a día porque no hay recetas en este duelo lo que a Miriam le puede gustar que le digan a Maggie le puede chocar que se lo digan entonces hay que desarrollar la habilidad para ver también el tipo de personalidad si es una persona más hacia adentro más hacia afuera gracias Elza Patricia efectivamente digo hay países que sí nos llevan mucha ventaja mientras nosotros estamos peleando por protocolos de seguimiento en estos casos ya otros países ya tienen incluso lo que se les conoce como las camas de despedida que son unas cunas de enfriamiento para que los papás puedan estar ahí el tiempo que requieran entonces pues nosotros estamos trabajando pues apenas en los protocolos y esa es la intención yo les agradezco mucho la participación a Miriam a Sara y a Maggie gracias Guanajuato como siempre presente muy de la mano de Jalisco y eso es algo que me llena de mucho orgullo y bueno vamos a seguir trabajando para que nadie tenga que vivir en silencio su soledad su proceso de duelo síganos en las redes porque todavía nos quedan más de 20 ponencias por ahí Carla también estará compartiendo va a hablar de un tema súper interesante también Carla que es el gemelo evanescente un tema tan poco visto un duelo tan poco visto y atendido gracias por su atención y nos vemos la siguiente ponencia es si no me equivoco el viernes primero de abril y eso se está transmitiendo por Instagram abierto al público gracias y que tengan una muy linda tarde